Este 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, una fecha que trata de crear conciencia alrededor de esta enfermedad crónica que afecta a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Se pretende visibilizar la patología, ya que es una patología que no muchas personas la conocen y que es de gran importancia porque cada vez más personas están padeciendo de esta enfermedad. El lupus es una enfermedad donde el sistema inmunológico nuestro ha perdido la capacidad de reconocer entre un agresor que viene del exterior y su propia célula sana. Entonces ocurre un autoataque, es una célula sana atacando a otra célula sana. Eso hace que las defensas bajen y realmente podamos ser propensas a más infecciones y enfermedades. Agregó que como fundación de lupus erimatoso sistémico, tienen una estadística de 903 pacientes con lupus, de los cuales más del 90% son mujeres. Debido a que nosotros producimos estrógeno y el estrógeno es un factor predisponente para padecer lupus. El lupus hasta el momento no tiene cura, es una enfermedad que es crónica, muchas veces incapacitante, según el órgano que afecte. Y sobre todo llega a minar la economía familiar porque es una enfermedad muy costosa. Los fármacos son muy variados debido a que como afecta cualquier órgano y sistema del cuerpo, entonces se use a la afectación del órgano, así va a ser la necesidad de buscar médicos especialistas y utilizar medicamentos más especializados. Una persona que no tenga su tratamiento, pues le puede llegar a dar un fallo renal, un infarto o digamos postración por los dolores articulares, que sería pues los más, incluso hay personas que a nivel de piel, cuando el lupus está en la piel es bien agresivo. Bueno, a cualquier edad, pero el grupo que más afecta es la edad reproductiva, desde los 14 a los 40 años, 45 años, por el factor hormonal. El lupus es una enfermedad autoinmune muy grave que deteriora progresivamente los tejidos del cuerpo y en los peores casos puede provocar la muerte. Noticias 12, Darlen Tellez